Mi hija... Mi hija... Me perdiste la tierra... Un matrimonio que sólo traerá tristezas... ¡Despierta de una vez, viejo inútil! ¡Suelta a mi padre, sucia arpía! Y grandes destapes... ¡Tú no te vas de aquí, cucaracha gringa! ¡¿Qué cosas?! ¡Monstra, vieja, monstra! ¡Ya vas a insultar a mi madre! ¡Madre! ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América! ¿Y dónde está mi novia?